Estoy cerca de alcanzar mi cielo Desafiando la gravedad Nada puede detener este sueño que es tan real Sé que no existe el miedo Si no dejo de intentar Esto que impide Dios no me lo Hoy no te acuerdas Si caigo vuelvo con yo Y vuelvo con yo Si no hay vuelta atrás Hay que arriesgarme todo Si quieres bailar No solo bailar Nunca existo en mi ciudad No se ha prohibido nada No sé por él Si no hay nada No solo bailar No solo bailar No solo bailar No solo bailar No solo bailar